Hola que tal amigos de youtube sean bienvenido una vez más a un nuevo video de su canal informativo momento tv show si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te de cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo la policía nacional difundió en una reciente noticia que sus miembros de la dirección central de investigación de crimen le dieron de baja a un reconocido delincuente que estaba siendo activamente buscado por liderar una peligrosa estructura del crimen organizado dedicado al sicariato el hoy fenecido era conocido como carpuela y o moreno 30 a 30 un individuo de nacionalidad haitiana el cual fue abatido en un enfrentamiento con una patrulla del crimen las inmediaciones del peaje de la autopista 6 de noviembre herrera municipios santo domingo oeste según indicó la comunicación de la uniformada este habría iniciado fuego contra los agentes actuantes que lo avistaron luego de percatarse de la presencia policial que pretendía detenerlo para fines judiciales viéndose los agentes en la plena necesidad de responder a la agresión ultimando al sujeto por medio de varias heridas ocasionadas por armas de fuego el sujeto en cuestión perdió los signos vitales mientras recibía atención médica en el hospital marcelino vélez en cuanto a la escena las autoridades ocuparon una pistola marca glock calibre 9 milímetros junto con un cargador y 11 cápsulas con la cual atacó a los oficiales dicha arma fue enviada a la policía científica para los análisis balísticos y compararla con diferentes escenas del crimen según informes policiales este individuo ha cometido en conjunto con los integrantes de su organización robos violentos secuestros y tráfico ilegal de armas de fuego se le vincula a varios casos de homicidios y heridos de bala en la provincia de la romana así como a robos violentos en el residencial parque verde y la torre nicole y x en la esperilla distrito nacional por otro lado una familia en cabrera está angustiada por la desaparición de eric dante garcía reportada por su hermana primavera eric residente del municipio citado en la provincia maría trinidad sánchez fue visto por última vez cerca de san francisco de macorís su hermana menciona que él padece de bipolaridad y tiene dificultades para manejar emociones intensas las cuales se han agravado tras el fallecimiento de su madre los familiares de eric ruegan a la comunidad que si tienen alguna información sobre su paradero se comuniquen al 809 481 7154 la preocupación por su seguridad y bienestar es evidente en su entorno familiar